La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su sombrero el dolor, su caballo el perdón y humildad hay en su corazón Hagamos todos una Navidad como entonces fue, como allí pasó Él será como una nueva luz que iluminará nuestro caminar Hoy llenemos nuestro corazón de alegría, de paz y perdón La tristeza, alegrar, perdonar el rencor y cantar juntos esta canción Hagamos todos una Navidad como entonces fue, como allí pasó Él será como una nueva luz que iluminará nuestro caminar Hagamos todos una Navidad como entonces fue, como allí pasó Él será como una nueva luz que iluminará nuestro caminar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!